Como consecuencia de esta pandemia que vivimos lamentablemente en todo el mundo y también ya llegó a México, uno de los efectos secundarios, uno de los problemas serios que tenemos hoy día es el relacionado a la violencia familiar. Hoy, como consecuencia de la llegada del COVID-19, pues se han incrementado las denuncias en México, especialmente en ciertas ciudades y en ciertos lugares también del mundo. Por ello, no obstante que no hay sesiones formalmente, no hay sesiones ordinarias en el Senado, eso no nos impide estar legislando desde casa y es lo que hemos estado haciendo, haciendo uso de las tecnologías, de la información, con mis compañeros senadores y senadoras del grupo parlamentario, estamos ya concluyendo lo que será la nueva ley federal. Gracias. Gracias. Gracias.